Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con la tepatitlense Vanessa Rivera que nos estará platicando acerca del lanzamiento de su nuevo videoclip en relación con las salteñitas. Bueno, Vanessa, platícanos un poquito acerca de este trabajo. Ángel, muchísimas gracias por el espacio, como siempre agradecida con Telecable Tepa por ayudarme con la difusión. Estoy muy contenta con este estreno. Hace dos semanas estrenamos la canción y hace una semana el videoclip oficial de las salteñitas. Quise hacer una versión completamente diferente, pero respetando lo clásico, ¿no? Ya sabes que las salteñitas siempre esperamos escucharla con mariachi. Entonces, hice una versión fresca para que ahora, con mucho orgullo, con mucho respeto, puedan utilizar esta versión de una alteña para todos los salteños. Y la verdad es que, yo qué puedo decir, la verdad es que la hice con mucho cariño, mucho amor. La gente la ha recibido increíble. Entonces, los invito para que la puedan descargar y que puedan escucharla. Sé que les va a encantar. Muy bien, Vanessa, platicanos un poquito acerca del trabajo que has estado realizando. Pues mira, fue un trabajo de aproximadamente un año. La canción la grabamos hace un año con un arreglo completamente nuevo. El video también ustedes van a ver ahí tomas, justamente de Tepa Abril del año pasado. Y así hemos estado grabando los clips durante este año. Quise resaltar lo más bonito que tiene Tepa, que aunque son muchísimas cosas. Digo, la canción dura muy poquito, pero creo que Tepa tiene demasiado y pudimos resaltar justamente lo que nos vibra en el corazón a todos los salteños. Todo este trabajo ha sido de la mano de personas que quiero mucho, que admiro y que agradezco siempre que estén conmigo. Entonces, todo ha sido como en manos de salteños, para que todos puedan disfrutarla también. Muy bien, Vanessa, y platicanos qué es lo que viene para ti. Pues mira, ahorita tenemos ya en la mira una canción, ya tenemos grabado el videoclip también, que se va a estar estrenando yo creo que en junio. No les puedo platicar mucho, pero para que me sigan en mis redes sociales, ya tenemos música nueva. Voy a estar componiendo algunas canciones que también sé que les gusta mucho de mi autoría y agradezco siempre. Y pues invitarlos el próximo domingo, 28 de abril, voy a estar aquí en mi casa, aquí en el Teatro del Pueblo, a las 8 de la noche. Acompañada por Mariachi Reyes de los Santos, para que no se lo pierdan. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informa Ángel Pérez.